¿Qué haces cuando las cosas no salen como te gustaría? El día de ayer, mi esposo, mi hijo y yo había más planificado ver una película en la noche. Para esto, mi esposo tenía que terminar de lavar los platos, mi hijo bañarse y yo buscar la película. Cuando nos dirigimos todos a hacer nuestras labores, se fue la luz. Se fue la luz en mi cuadra. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, buscamos unas velas que yo tengo en mi oficina y nos fuimos los tres al cuarto. Ya no podíamos ver la película que queríamos, sin embargo, podíamos hacer otras cosas. A mí se me ocurrió contar historias, anécdotas, vergonzosas, graciosas en nuestra infancia. Y entonces, yo al inicio estaba como con el pensamiento o prejuicio de que de repente mi hijo no iba a participar. Porque a veces no le gusta hablar de sus cosas o de temas emocionales. Está en la adolescencia o entrando a la adolescencia y es normal a su edad. Bueno, la cosa es que yo les dije y en eso lancé como una oferta y le dije a mi hijo, ¿y qué tal si nos cuentas la historia de tal historia cuando él tenía más o menos seis o siete años? Hice la pregunta como con temor, de que de repente me dijera, no mamá, yo no quiero, que no sé qué. Sin embargo, me sorprendió mucho que él dijera, ah, sí, sí me acuerdo. Y nos empezó a narrar toda la historia. Luego hicimos como una ronda, mi hijo, mi esposo y yo. Y así comenzamos a contar cada uno alguna historia en la infancia, alguna historia bochornosa, graciosa. Historias donde de repente no nos sentimos bien, no nos sentimos a gusto. A mí me vinieron muchas historias en el colegio, cuando era niña. Y algunas me daban mucha alegría recordarlas, otras me traían aprendizajes que luego se los voy a compartir. La cosa fue que estábamos ahí conversando como unos 40 minutos, una hora, y llega la luz. Llega la luz y seguíamos conversando. Bueno, seguimos conversando, apagamos las luces de los cuartos que se habían quedado prendidas, el televisor. Mi hijo se fue a bañar un poco tarde. Regresó y seguimos conversando. Así hasta más o menos la medianoche. La pasamos divertido, nos conocimos un poco más. Él nos conoció un poco más desde nuestra infancia, lo que nos gustaba, no nos gustaba. Algunas situaciones que habíamos pasado. Fue un momento muy íntimo, muy familiar. Mi nombre es Aiko Caldas. Yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal. Y hoy te traía esta anécdota para que a pesar de que las situaciones no salgan como a ti te gustan, quizás puedas aprovecharlas también. En este caso, lo mejor que pudo haber ocurrido ayer fue que se fuera la luz para abrir este espacio de conexión, este espacio que queremos cultivar, que nunca antes lo habíamos tenido de esta manera. Y que fue muy importante descubrirlo. Me conectó con mi infancia. Yo recuerdo que cuando era pequeña, a veces se iba la luz. Yo soy de los años 80 y en esa época existía el terrorismo. Era normal que no haya luz, luz eléctrica. Y ya estábamos como acostumbrados. Y cuando llegaba la noche, mi abuelo sacaba la batería del carro y a veces lo enchufaba con luz. O si no, agarraba una de sus lámparas a petróleo y las ponía. Nos sentábamos y comenzábamos a jugar casino. En el verano salíamos ahí al jardín y en invierno en el cuarto. Y eran momentos de conexión, de risas, de juegos. La pasábamos muy bien, muy bien. Y me trajo ese recuerdo, ese momento de aprovecharlo como familia, no tener distracciones. Porque para esto apagamos todos los celulares, los dejamos a un lado. Y comenzamos a hablar, a narrar nuestras historias, a reírnos, a comentar, a ponerle liviandad. A conectarnos con nuestros recuerdos, con lo que valorábamos, con lo que aprendimos. Te invito a tener esos espacios con tu familia. A disfrutar, a conectar, a compartir. Que te conozcan un poco más. Que disfruten de tu presencia, de tu aprendizaje, de tu sabiduría. ¿Cuántas veces tenemos esos espacios y de repente renegamos porque habíamos planificado algo diferente? Porque habíamos planificado ver una película y quizás cuando llegó la luz pudimos haberlo hecho. Pero preferimos ese espacio que habíamos creado. Porque era un espacio donde nos sentíamos acompañados. Donde podíamos conocernos un poco más. Haz la prueba, nada pierdes. Quizás al inicio puedes empezar con unos 10 o 15 minutos. Y si los otros de repente están reacios a la invitación, lo que podrías hacer es empezar tú. A contar anécdotas, historias, relatos de tu vida. Así como yo lo hago a veces contigo. Esa es una forma de mostrarte así como eres. Te dejo un fuerte abrazo. Y puedes contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Estoy encantada de leerte. Te deseo una semana llena de amor y aprendizaje. No estás solo. Nunca has estado solo. Si gustas, puedo acompañarte en tu proceso de sanación y autoconocimiento. Puedes escribirme. Y si de repente sientes que no es el momento, te invito a seguir escuchando mis audios, a que veas mis videos y a que te conectes los jueves a las 8 y media a Instagram o a Facebook. A esa hora hago los live. Y puedes hacer preguntas. Puedes seguir conociéndote a través de mis experiencias. O también puedes conocerte a través de los ejercicios que dejo en algunos audios. Gracias por escucharme. Gracias por compartir quizás este audio con alguien a quien quieras y que quizás le pueda servir. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.